Música Hola chicas, soy Chelo, la profesora de edad española de Eduardo Urculo Vamos a hacer unos marcajes de cadera, de piernas, un poquito de brazo, unos tangos Calentamos, vamos ya por la quinta sección, ¿vale? y espero que lo hagáis en casa Bueno, empezamos, vamos a calentar un poquito Aviso que lo hago sin zapatos, porque no quiero marcar con zapatos hoy Empezamos con la cabeza abajo, hombros y cabeza Subimos, rectitas, bajamos cabeza, hombros y abajo Metiendo la tripita, volvemos Y último, cabeza y hombros Dejamos el menos abajo Subimos despacito Marcamos cabeza a la derecha Izquierda Y a la derecha, circulito Y circulito a la izquierda Vale, marcamos hombro Atrás, derecho, izquierdo Derecho, izquierdo Derecho, izquierdo Los dos Y delante Siempre apretando la tripilla Hacemos rodillas Como siempre Ahí dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Y último Y fuera Hacemos caderita Vamos a la derecha Uno Dos Y tres Y a la izquierda Uno Dos Y tres Vale Arriba Estiramos 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 Atrás Estiramos los hombros Los codos Sacamos pecho Apretamos el culete Apretamos la tripilla Ahí Marcamos Ahí quietecita Eso es Bueno Grande Para afuera Y grande Dentro Vale Vamos a marcar Sin música todavía Un poquito en la cadera Vale Vale Pies Rectos Un poquito Las rodillas Dobladas Ok Me agarro esto Para que me veis las rodillas Vale Y Hacemos Cadera Como un malveño Ahí Marcando Como si fuera un Un péndulo Lo que queráis Así Ahí Sin marcar Así Vale Esto No vale Hay que dejar Ahí ven Ahí ven Ahí ven Vuelve Viene Se va Vale Y me voy a poner un poquito atrás Para que lo veáis mejor Piernas un poquito Ahí Espalda recta Y marcamos Ahí Eso es Suavecito Suavecito A un lado A otro A un lado A otro Vale Para ahora Marcar Con cadera Y con pierna Vale Yo marco Rodillas un poquito Dobladas Ahí Vale Y Os acordáis Que vamos a hacer Esto Vale Vale Marcamos Ahí tengo mi cadera Vuelve Pa Vuelve Derecha Pierna Izquierda Cadera Contraria Pa 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 Y Pa 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 Vamos a matarlo con dos Voy a tardar mi falta Para que me veáis Y marcamos Y Pa Pa Tip 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 Manos Pa Recogemos Fuera Fuera Recogemos Fuera Recogemos Fuera Acordaros De esto ¿Vale? Hay que enseñar esto Porque si no sería así Y no quiero dentro ¿Vale? Es hacia afuera Pa Dentro Pa Dentro Tras Pa 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 Ta 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 Dos Pa 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 Ahí Dos Tres Tres Dos Pa 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 Caderita Pa 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 Tres Y Un Dos Tres Ahí 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 Y Y Y Ponemos con la cadera Pa 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 Y Damos la vuelta Pa Raz Dos Y Un Dos Tres Pa Caderita Los laterales Lateral derecho En medio Lateral derecho En medio Lateral derecho En medio Siempre con las rodillas Un poquito Dobladas Llegamos a la izquierda Pa En medio Izquierdo En medio Izquierdo En medio Izquierdo Pa 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 Ta 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 Pa Ta 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 Pa Ta 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 Pa 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 Fuera Pa 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 Dentro Pa Dos Tres Cuatro Y Pa 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 Ta Ta Pa Ta Ra Pa Pa ¿Vale? Bueno, pues Vamos a poner Un poquitín De música Unos tangos Un poquito Que ya los conocéis Un poquito Nada más Para que sepáis La música De tango Si alguna se me ha olvidado Pa 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 Dos Tres Cuatro Vamos arriba Pa Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cadrita Pa 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 ¡Pum! 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 ¡Ahhh! ¡Dá! ¡Pero! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Pum! ¡No! Ano! ¡Pum! ¡Pum! ¡Firam! ¡Pum! ¡Aguita! ¡Aguita! con la cadera, y volvemos, vale, hoy solamente he sido marcado por tangos, en la sexta sección haré marcado con brazos, una patadita, aunque siga haciendo descansar, vale, bueno, espero que os habéis disfrutado un poquito, y creo que ya he cumplido el tiempo, vale chicas?